Yo te canto desde aquí, con el canto que una vez te prometí, por mi no ser la primera, pa' que se acuerden de mí. ¿Vos sabés qué? Zambas como estas, las ha cantado hasta el amigo Julian. No te vas a pensar que Julian cantaba el bombón asesino nada más. No, no, y si le pedís que lo toques, lo toca en el teclado. Bueno, tengo muchas ganas de saludarlo al amigo Julian, al que tengo que preguntar, vos es que tengo una gran duda, porque hace un tiempo tuve un problema acá y le fui a pedir un cable a Julian, que me lo prestó, y se fue a Rodrigo hace un rato. Creo que no se lo devolvimos, creo, creo, ahora me va a decir él. Y Julian va a ser uno de nuestros invitados un lunes de estos, empezamos, está en línea Julian, está escuchado, se está enterando. Que empezamos con los cantantes, todos los lunes abrimos la semana con alguien de la cultura, entonces nos sacamos un poco los policiales, el costo de vida, el aumento de la nafta, la inflación y todas estas cosas, y hablamos de cosas más bellas, más lindas. Bueno, el lunes que viene creo que lo tengo a Ricardo Guía, el histórico integrante de los querandíes, y el otro lunes me parece que le va a tocar a Julian. Pero lo hemos llamado ahora porque el IPOL, la Liga Popular de Lucha contra el Cáncer, filial Ranchos, cumple 55 años, y el próximo 8 de julio, que es el lunes, lo festeja a las 21 horas con una cena show, con regalos, con... Bueno, y la participación de Julian, que es un eterno colaborador del IPOL. Julian es un tipo de esos que ojalá no se canse nunca. Lo digo en serio, se lo he dicho a él infinidad de veces, porque a Julian, viste, le tocan timbre, yo calculo que lo van a ver cinco veces, una vez para contratarlo, para cuánto cobras y le piden rebaja, y cuatro veces para pedirle si no puede colaborar. Seguro, ¿eh? Y por ahí si se le cae una de las cinco actuaciones, la que cobraba, las otras cuatro las hace. ¿Cómo andás, Julito? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por entenderme, Chi. Hola, Rubén. Hola, un placer, un placer poder charlar con vos, amigo, ¿eh? Sabés que para mí también lo es, ¿eh? Bueno, Julio, cumpleaños el IPOL, y sentí que me tocaba hablar con vos, porque vos has vivido toda la historia del IPOL, porque es el barrio, porque es tu barrio, pero porque además siempre estás disponible para dar una mano a la gente del IPOL, y seguramente te estás preparando para animar el próximo 8, este 55 aniversario. Sí, sí, justamente este año vamos a estar haciendo locución también. En otros años solamente me ha tocado hacer la parte artística, digamos, de cantar un rato, animar a la gente y eso, pero bueno, este año me toca hacer un poco de locución también. Estaremos compartiendo la noche con Verónica Perga, también estará cantando, y bueno, estarán los chicos de Los Glamorosos que haciendo su show humorístico, familiar, que bueno, ya han estado en el IPOL en otras oportunidades, realmente la gente se ha ido muy contenta con el espectáculo, así que bueno, creo que va a ser otra noche espectacular, como siempre, bueno, la gente siempre acompaña, vos sabés que siempre acompaña en estos casos, y bueno, para mí siempre es un honor poder estar presente en este tipo de eventos, colaborando con una institución como el IPOL, por el trabajo que viene realizando desde hace tantos años. Y que además vos has visto crecer, yo creo que, no es que te estés tratando de viejo, pero vos has visto crecer eso desde que era, o desde que empezó la construcción de la sede, por lo menos hasta esa magnífica sede que tiene la Liga Popular de Lucha contra el Cáncer en Rancho Zoy. Sí, sí, exactamente, bueno, he tenido la posibilidad por vivir a pocos metros, de ir viendo cómo, desde que se puso la piedra fundacional para lo que es el IPOL, y bueno, y cómo fue creciendo poco a poco. Desde Tito Lardizábal en adelante. Exactamente, exactamente. Yo era muy chico, pero bueno, pero son cosas que a uno le van quedando, porque el barrio fue creciendo, y así de esa misma manera también fue creciendo el IPOL. Sí, así de esa manera fue creciendo Julian, también le digo a la gente, fue creciendo, se ha hecho... Ya me pueden decir sexagenario, ¿viste? No, no, creciendo en otras cosas, también se ha hecho importante el pesado del barrio ahora, bueno, pero merecido, merecido. Ya de todo eso me vas a contar, el otro lunes te voy a tener a la mañana acá para hacer el arranque de la semana. Este lunes que viene no, el otro. El 8 no, el otro, sí, sí, sí. El otro, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, este, me vas a... Preparame dos temas, grabame dos temas, uno para empezar la nota y otro para cerrar, pero hacerme un regalito y un regalito para mi audiencia, dos temas de esos que más te gustan, que por ahí no son los más difundidos, pero que algunos que saqué del arcón de los recuerdos, ¿eh? Dale, 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 ¿cómo no? Bueno, dale, lo dejo en tus manos, ¿eh? Porque si no te tengo que pedir un bombón asesino, pero por ahí vos te gustas hacer otra cosa, ¿eh? Dale, 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 sí, sí, cómo no. Bueno, ¿cómo anda la cosa, Julito? ¿Cómo anda la radio? Bien, bien. Mirá, ahora hace rato que justamente no estaba haciendo, voy a arrancar esta semana, porque, bueno, un montón de cosas que se fueron dando, en el cual me hizo viajar muchísimo, entonces, ¿viste? Y estar un día y al otro día no estar, y estar un día y al otro día no estar, entonces yo no he estado haciendo programas en este tiempo, ya debe hacer, y casi después de que terminé, ¿te acordás que te comentaba? Cuando arrancaste los problemas técnicos. Exacto, después de que arrancaste los problemas técnicos, bueno, arrancaron los viajes por una cosa o por otra, y sí, seguían, siguen los programas que están en la radio, esos están normales, pero bueno, bien, sabemos que son tiempos difíciles para todos, Rubén. No, no me digas. ¿Viste qué? ¿En serio? ¿Cómo es esto? ¿En serio? Pero como nosotros estamos acostumbrados a todo este tipo de cosas. Julio, y si un día la cosa no fuera difícil, estuviera bien, ¿no pensás que por ahí no sabríamos qué hacer? Sí, y ahí nos sentiríamos, el famoso dicho, nos sentiríamos como Gardel, ¿viste? Estaríamos en punta, pero bueno. Vos decís, capaz que nos perdemos, mirá, capaz que no sabemos. Es como el tipo que sabe manejarnos más que un auto que tiene problemas, no entran los cambios, le das un auto automático y se hace pelota el tipo. Bueno, mirá, yo te cuento una anécdota de un amigo que hacía la verificación en los autos y un día me dijo, dice, el día que te vea, dice, con un vehículo que no andes, con un bidón de nada, dice, te lo secuestro el auto. Porque vos, a vos te identifique el bidón, dice, ¿no? Bueno, Julio, así que el lunes 8, arrancan a las 21 horas, las tarjetas están en venta a 12.000 pesos, hay cena, hay regalos sorpresas, y habrá muy buena onda, esto es lo más importante, y todo a beneficio de la querida filial Rancho de Lipol, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí vamos a estar, a partir de, como decís vos, de las 21 horas, bueno, y va a haber de todo, va a haber de todo, de sorteos, un excelente servicio de catering que va a estar trabajando, para atender a toda la gente que acompaña otra noche más a Lipol, después, bueno, como te decía, el show de Verónica Pérez, digamos a Julián y los clamorosos, que estarán nuevamente con su espectacular show humorístico, mucha ropa, mucha pluma, muchos cambios de vestimenta, en el show realmente, un show para no perdérselo, un show para no perdérselo, y aparte colaborar con Lipol. Bueno, por ahí, me dice Villela, por ahí vamos con la cámara y hacemos la nota, la grabamos en tu radio, la nota, para pasarla en nuestra radio, la del otro, así que nos mantenemos en comunicación, vos preparate dos temas, dos temas especiales para ese programa, ¿te parece? Dale, dale, dale. Y decime la verdad, ¿te devolví el cable? La verdad que no la acuerdo, Rubén, pero... Y si no te acordás, ¿por qué no te lo devolví? Bueno, Villela, lo digo al aire, decíle a Visilia que me prepare el cable de Julián, lo deje ahí, a partir de que me lo ponga ahí arriba y yo lo cargo en el auto, responsabilidad mía de devolverlo, ¿estamos? Mirá que viene bravo el tema de las denuncias, me denuncia Julián y adentro Martínez. ¡Uh, la bravo, la bravo! La bravo esta cosa, ¿eh? Periodista preso por... Ahí sí que guarda el cable. Julián, te mando un abrazo grande, querido. Abrazo, abrazo, Rubén, y para todo el equipo ahí. Chau, chau, chau. El querido Julio Julián Micuzzi, un eterno colaborador de todas las instituciones y demás, colega radial, músico, animador, conductor, bueno, de todo esto, esta gente que las comunidades no podrían vivir si no existieran los Julián, por ejemplo.